Hola hola, para este proyecto vamos a utilizar una tacita de azúcar refinada, la que ustedes tengan en casa, una tacita de miel de maíz, nosotros la conocemos como miel caro, yo ya las tengo aquí en medidas, en mis medidas de una taza si se dan cuenta, y también vamos a utilizar una tacita de agua, filtrada de preferencia, también vamos a utilizar los moldecitos que ustedes tengan, miren yo voy a utilizar estos tres, y también vamos a utilizar té, estos son los que se usan aquí en casa, son los que nos gustan, pero ustedes pueden ocupar el que a ustedes les guste, no se preocupen, y también para decorar pueden utilizar hierbitas, miren yo ya tengo aquí debidamente desinfectadas y lavadas, menta, rosemary y orégano, y en este de acá tengo jamaica, canela y anís, ok, yo quise fortificar y decorar un poquito mis bombas con esto, pero si ustedes no lo tienen a la mano se pueden limitar al puro té, ok, también otra cosita importante y muy opcional es colorante vegetal, el que ustedes tengan en casa, no se preocupen, y solamente vamos a utilizar la puntita del palillo, no más, eso es opcional si ustedes quieren decorar sus bombas, y si no yo sería de la opinión de dejarlas así, ya que el sabor va a estar aquí en la azuquita y el té, ok, bueno, consíganse sus ingredientes y vamos a trabajar, síganme, bueno, vamos a comenzar con el procedimiento, yo ya tengo aquí mi ollita, de preferencia busquen una ollita de teflón y una cucharita de madera, siento que se trabaja mucho mejor, vamos a comenzar con el agua, aún no prendo la estufa mi gente, voy a poner el agua y el azúcar, voy a tratar de disolver sin prender la estufa, ya que le ayude un poquito a la solución, entonces, ahora sí, vamos a prender nuestra estufa, y vamos a mover, vamos a mover bien, 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 este procedimiento nos va a durar más o menos unos 30 minutos, depende la flama, verdad, si ustedes quieren hacerlo despacito, a fuego lento, pueden tomarse su tiempo, yo calculé mi proyecto y me salió en 30 minutos, haciéndolo de esta manera, voy a dejar que hierva un poquito el agua con el azúcar, y en cuanto empiece a burbujear, voy a agregar la miel de maíz o la miel caro, como la conocemos, ok, miren, cuando la olla comienza a hacer ese efecto de hervor, entonces, yo voy a agregar mi miel caro, así, voy a ayudarme de una espátula para quitar todo, todo, miren, me ayudé de la espátula para retirar todo, todo el exceso de la medida, y entonces empezamos a mover, miran como ya se tornó cristalino esto, quiero decirles, y este es un gran consejo, por favor, esto tienen que hacerlo con mucho cuidado, ya que esto va a estar a una súper temperatura, y puede quemarse, pueden quemarse, entonces vamos a tratar de trabajarlo con mucho cuidado, y con mucha paciencia, para no tener ningún accidente, vamos a dejar que el agua haga su efecto, y se nos convierta en un hilo, ahorita todavía no está, vamos a dejar pasar, como les digo, son 30 minutos aproximadamente, depende de su estufa, yo no voy a durar eso, traje otra vez a la estufa, para derretirlo, y poder trabajar mejor, y esto es lo que pasó, ok, vamos a retirarlos, y no se nos va a poner amarillo, voy a mostrarles, me quedé con mi espátula de látex, quiero mostrarles, miran el hilito, todavía le falta, el hilito debe quedarse ahí, así como viene ahorita, cuando el caramelo quede así, es cuando vamos a empezarlo a trabajar, y si pueden notar, e imaginarse, lo caliente que está, así es que por favor, tengan mucho cuidado, no me voy a cansar de comentarles, miren, ahí la lleva, ese va a ser el momento, cuando ya, no corre el hilo, se quede la gotita, entonces va a ser el momento de nuestro caramelo estar listo, miren, ahí la lleva ya, ok, yo creo que serán solamente unos 5 minutitos, y les muestro, miren mi gente, ¿vieron? ese es el momento en donde nosotros podemos comenzar a trabajar, y le voy a darle también otros minutitos, porque también lo que no quiero es que se me ponga amarillito, si lo dejamos en mucha cocción, pues se nos va a poner amarillito, y no vamos a poder trabajar la transparencia, ok, miren, aquí está, todavía queda, vamos a darle un ratito, no hay que precipitarlos, miren mi gente, aquí está, el hervor, casi casi que yo quería, miren, ¿ven? y también otra forma que tengo aquí, yo sé que ustedes están viendo mi tablita, quiero mostrarles, miren, ¿ven las 3 gotitas que tengo ahí? esta fue la última, miren, está listo, ese fue otro de mis, de mis pruebas, ok, esa, esa puntita que ven aquí, en la, en la tabla, fue como yo estuve midiendo, como iba mi caramelo, y va a ser momento de apagarle, y, no crean que lo vamos a utilizar así, hirviendo, hirviendo, porque nos vamos a quemar, y muy probablemente también dañemos nuestro molde, obviamente no queremos eso, ¿verdad? entonces vamos a dejarlo enfriar unos minutitos, cinco minutitos, y, vamos a proseguir con el proyecto, miren, miren, ¿ya ven? bueno, vamos, vamos a la obra, miren mi gente, después de unos minutitos, miren, así quedó mi caramelo, y es cuando lo voy a utilizar, yo, como les dije, aquí tengo mi tablita, aquí fue mi medida, miren, aquí sigue la, la gomita, y, de la gotita, perdón, de caramelo, entonces, vamos a comenzar a trabajar, bueno, con nuestras manitas debidamente limpias, miren, aquí tengo ya mi, am, moldecito, voy a comenzar con el, con el, am, osito, déjenme a vuestro para acá, para que ustedes puedan apreciar mejor, así, así, ok, miren, voy a comenzar con mi osito, vamos a tratar, sin tocar, porque les puedo asegurar, que esto les causará, una quemadura horrible, si, tienen que tener, mucho cuidado, por favor, miren, luego, luego se hacen los hilitos, yo, a mí me gusta darle dos capitas, casi a mis bombas, en esta vez, muy probablemente, no lo haga, porque primero sería mucho azúcar, y luego aparte, parece ser que la textura del, del caramelo, no, no amerita tanto, pero, vamos a mirar, ok, thank you, miren, voy a ayudarme de una cucharita, no quiero usar de, 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 pues de aluminio, o, este, la cuchara, porque se calienta, eso está muy caliente, miren, ahí quedó ya mi osito, vamos a hacer la otra, me ayudé más con la cuchara, no se pone tan caliente, yo voy a meterlos, al refrigerador, un momentito, para que logren bien, sellar, si vieron, este no le puse colorante, en este mismo, en estas mismas tacitas que utilicé, voy a poner un poquito, déjenme retiro la, la espátula, voy a poner un poquito de, caramelo, para pintar, este lo voy a pintar de rojo, con mi pintura roja, miren, solamente esta puntita, miren, con el mismo palillo, ni siquiera, tienen que volver a utilizar, con el mismo palillo, no voy a hacerlo rojo, pues porque, obviamente queremos que todos, si es un té, queremos que sea algo, este, más natural, más light, entonces el colorante, pues, nada más es para darle, una decoración, no queremos que esté, perfectamente, ni que cuando estemos tomando, el tecito, este, vaya a, a salirnos, la, la boquita, pintada de rojo, entonces mejor, muy poquitito, un poquito más, y es todo, por eso utilicé palillos, y si miraron, no volví a introducir, el otro, este, adentro de la pintura, para no hacer contaminación, ok, cruzada, ahí está, con esto voy a trabajar, a ver que, que me sale, y para, la S, voy a utilizar, esta es mi, mi molde de las bombas, quiero comentarles, si el caramelo, se les comienza a enfriar, no se preocupen, siempre pueden, volverlo a poner, un poquito en la estufa, y, y comenzar a trabajarlo, pero miren, con las bombas, siempre es más fácil, nomás, yo me cuido, porque, les aseguro, que es una quemada, muy fuerte, y quiero que tengan, mucho cuidado, ok, creo que no sale otra, si quieren darle, dos capitas, está bien, entre más capita, le den, pues más dulce, saldrá la bombita, ok, esa va a ser, decisión de ustedes, miren, yo aquí está, que quede bien, rellenita, que no queden, espacios, sin, sin, sin rellenar, ok, aquí, me queda un poquito, ahí está, miren, quiero experimentar algo, quiero, quiero ver, ven que me quedó aquí, verdad, quiero ver qué pasa, si lo metemos al microondas, si se quema, o se diluye, ok, eso es algo, que vamos a experimentar juntos, en este momento, por eso utilicé, la misma, tazita de, siempre ven que tengo esto, en mis videos, porque, yo lo pido un poquito, cuando los niños meten algo de comida, al microondas, sorry, siempre lo tengo ahí, ahí se queda, para quien meta algo, cubra su comida, lo metí, 30 segundos, quiero ver qué sucede, si se diluye, si se quema, veamos, creo que mi lógica, no se equivocó, se va a derretir, vamos a mirar, no mucho, porque quizá entonces, si, si se nos queme, miren, si se diluye, miren, ok, entonces ya saben, para que trabajen, un poquito en frío, porque me da miedo, que se me vayan a quemar, ok, y yo también, ahí está, vamos a poder darle, otra capita, si quieren, para que nos queden lindas, ok, ahora vamos a tratar, déjenme dejar hasta aquí, cojo otra cuchara, vamos a tratar, otro color, voy a tratar el color, verde, como ven, queda un color suavecito, no queda fuerte, si quieren ponerle, ustedes colorante de más, esa es decisión de ustedes, ya vieron que yo, solamente le puse, una gotita, y queda un verde muy ligerito, lo hago para que se mire, también la bolsita, adentro, y como en estas verdes, traigo mucho la idea, de poner, rosmeria adentro, por eso no quiero ponerle, tanto, ok, entonces aquí tengo, voy a hacer bomba también, miren el verde, ven, vamos a rellenar la bomba, que quede bien tupidita, si lo hacen suficientemente, tupidito, pues no van a necesitar, darle otra capa, vamos a intentar, una florecita, aquí, miren aquí la puse, y ahora la otra, si el caramelo, se pone así durito, como así, no se preocupen, lo metemos al microondas, ok, déjenme, ponerla, ahí está, ahora me voy a ir, con, un amarillo, traje otra vez, a la estufa, para derretirlo, y poder trabajar mejor, y esto es lo que pasó, ok, vamos a retirarlo, si no se nos va a poner amarillo, vamos a poner el amarillo, se, se enfrío rápido, porque aquí la casa de ustedes, está fría, aquí está el amarillo, y ahora sí, vamos a poner, aquí está, como le digo, el grosor del caramelo, va a depender, de lo dulce también, entonces, ya ustedes sabrán, cuántas capitas darle, ok, ahora sí, vamos a meter al refrigerador, por unos 10 minutos, y vemos que sucede, para poder, desmoldar, y me gustó más, cómo se trabajaron, las bombas, ok, bueno, miren, ya pasó, un buen rato, ya di hasta de comer, ya tengo listas, miren, 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 qué lindas, las bombitas, ya las saqué del refrigerador, las vamos a desmoldar, miren, ya están listas, ya tengo todas aquí afuera, vamos a trabajar en ellas, tengo lista ya mi taza, para hacer el té, y, unas capacillas para sentarlas, déjenme, poner manos a la obra, bueno, voy a comenzar con mi osito, ok, miren, estos moldes me encantan, se me despegó el cuerpecito, de la cabecita, ahora, vamos a ver este, este sí salió completito, miren, miren qué bonito, no importa, voy a quitarle los excesos, y, no importa, voy a, ya tengo lista, eh, mi, mi ollita, ya, yo, mi, mi olla está caliente, ok, voy a reparar mi osito, como, nada más voy a ponerle aquí, aquí tengo más mielecita, y voy a pegar la pancita, al fin que ya lo vamos a utilizar, miren, qué fácil, ok, déjenme sentarlo aquí, y en este, voy a poner el tecito, para ese, voy a utilizar la bolsita, yo ya la saqué de su bolsita, las voy a doblar bien, sin romperlas, miren, lo voy a poner aquí en la cabecita, voy a dejar el hilito de fuera, yo no se lo voy a quitar, miren, ya puse ahí el tecito, ahora, la otra parte, miren, aquí está, voy a hacer lo mismo, en la olla caliente, con mucho cuidado, y voy a pegar mi osito, miren, y, ven que tiene un agujerito, pues, yo de todos modos, por eso, suadrez, le dejé miel, para taparlo, esa que escuchan, ya es mi olla, para, aquí está, lo voy a dejar enfriar, aquí, y ahorita, lo vamos a trabajar, las que tengo aquí, son mis bombas, miren, que fácil, se desmoldan, miren, miren, vamos a tenerlas, todas listas, para poder trabajar rápido, hicimos unas verdes, las rojas, miren, que lindas las rojas, ustedes pueden, si quieren, pueden, eh, ponerle diamantinas, mili, dame un platito, por favor, mari, un platito grande, este, pueden usar diamantinas, decorar sus esferitas, como quieran, pero, como les expliqué, hace ratito, pues, un té, es algo más natural, y no va a ser tan, pues, no sé, siento que no necesitan, mucha decoración, porque, va directo en el agua, y es, la diamantina, va a flotar, y siento que es algo que no, que no me va a gustar, entonces, mejor, yo voy a optar, por lo puro natural, miren, aquí las tengo, ya desmoldadas, para este proceso, si vamos a ocupar, darnos un poquito de prisa, más bien, porque tengo caliente la olla, miren, aquí están, y quiero aprovechar, el calorcito de la ollita, ok, ya las tengo aquí, miren, aquí voy a desmoldar las otras, si ustedes quieren utilizar guantes, ustedes pueden hacerlo, yo lo hago, yo no me gusta utilizarlo, esto es un ejemplo, y es para aquí, ok, bueno, ya desmoldadas nuestras piezas, ya tenemos el osito, ahorita lo vamos a demostrar, vamos a pegar, ¿qué les parece? una, la que, la que es roja, es de fruta, de sabor passion, la voy a igual, a doblar, cojo la esferita, me fijo, tiene algunos residuos, se los puedo quitar, cojo la otra parte de la bola, la pongo un poquito aquí, en lo caliente de mi olla, para que funda, y me pueda servir de glue, miren, y queda el hilito, como les digo, yo siento que no ocupa tanta decoración, pero va a ser decisión de ustedes usarla o no, miren, yo por lo pronto las voy a poner aquí, déjenme, voy a hacer una verde, igual, voy a utilizar, el té, quiero usar el verde, miren, este es de menta, igual, voy a doblar la bolsita de té, y como les comenté, que yo había lavado, les he infectado un poquito de rosemary, de menta, miren que linda, voy a utilizar dos hojitas, y aún así se las voy a poner a mi té, para decorar, miren, miren, miren que linda, déjenme caliente un poquito mi sartén, ya se, ya se, ya se enfrió y no va a servir, déjenme calientarlo un momentito, mientras se calienta tantito mi té, voy a utilizar, voy a poner las bolsitas, este es de naranja, para ese voy a utilizar este, miren, ya la tengo lista, voy a hacer otro rojo, lo único que necesitan, es sacarlos de las bolsitas, doblan bien su bolsita, las voy a ir preparando, como les digo, para que sea más fácil, lo que, esta se me pegó, miren, ya traje, la olla está calientita, con mucho cuidadito, si quieren a esta, esta es de, a pasión, pueden ponerle alguna, alguna, especia, pero esta no, mejor esta si la voy a poner, con mucho cuidado, mi gente, no se me vayan a quemar, porque, duele, les puedo asegurar, que duele tanto, miren, ahí está, ya que esté fría, entonces, quitan los excesos, ok, ahora, tengo mis manos pelajosas, déjenme las lavo, ok, voy a hacer la, la de naranja, miren, que lindo se ven estos, les digo que quema, miren, miren que bonita se ven, y se mira, que está la bolsita, de té, adentro, ahora, por último, voy a hacer, esta color, verde, le voy a poner, otra bolsita de té, ahora voy a utilizar, esta, que es de chay, tiene varias especias, este va a ser, el gusto del té, hay quien le puede poner, manzanilla, y le puede poner, una florecita de manzanilla, pero bueno, ustedes las van a decorar, como ustedes esperen, las quieran, voy a ponerla, aquí en esta, la voy a poner en la roja, y le voy a poner, unas, una, hojita de, de jamaica, y un poquito, de luz de estrella, miren, ahí está, pongo la bola, un poquito en lo caliente, y sello, este exceso, que queda aquí, si no alcanzan, ahorita se lo cortamos, con un cuchillito, una tijera, no le metan la mano, porque va a estar bien caliente, ahorita, ahorita las vamos a detallar, las vamos a poner bien bonitas, al osito le vamos a poner, sus ojitos, y como sea, solamente les estoy enseñando, más o menos, como las presentaría yo, la que quiera ponerle adentro, la, 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 la menta, puede hacerlo, aquí está, yo le voy a poner, la bolsita, se la vamos a poner adentro, y cuando esté flotando, pues va a salir la florecita, y a lo mejor, eso se mira muy lindo, miren, aquí está, miren, solita pega la bolita, como les digo, por favor en esto, no le metan el dedo, porque está caliente, bueno, ahorita ya no tanto, pero miren, ahorita las limpiamos, no se preocupen, y así quedan mis esferitas, ok, déjenme se las, prepara bonito aquí en la mesa, y les muestro, ok, chicos, ya tengo aquí listo, preparado mi tecito, mis bolitas de té, mis bombas de té, miren, que bonitas se ven, ahí les puse una foto, tengo listo aquí, ya una taza, para poder hacer el proyecto, si ustedes miran, estoy dejando la cuchara adentro, porque si, aquí en la casa de ustedes, está fresco, la taza está fría, si ustedes pusieran, el agua directo aquí, la taza probablemente, se tronaría, entonces mejor, yo siempre, no sé, agarré esa idea, de dejar la cuchara adentro, para, no va a tallar, ok, ahora, vamos a escoger, cuál es la bomba, que vamos a utilizar, yo me voy a ir, por una de las, de, de Passion, voy a, a mí me gusta, bien cargadito, voy a utilizar dos, aquí están, y, ahora voy a poner, mi agua hirviendo, a ver qué pasa, bien, aquí está, voy a mover, y miren, ay, huele tan rico este té, me encanta, es de mis favoritos, miren chicos, ahí está, miren qué bonito se ve, y eso que el plato es rojo, lo voy a levantarlo, para que miren, miren qué lindo, y no es tanto el colorante, este té, la verdad, tiene bien, bien, bien definidos, sus sabores, y miren, está rico, huele muy rico, se me antoja, para San Valentín, hacer un platito así, poner una cajita del té, y como para San Valentín, ahora que todo el mundo, está queriendo comer sano, pues, qué les parece la idea, espero les guste, espero la proyecten, por favor, compartan, denle like, y me dicen algún comentario bonito, aquí abajo, ok, muchas gracias, espero les haya gustado mi idea, y la puedan procesar, bendiciones, nos vemos hasta el próximo proyecto, bye, bueno, riquísimo, sabe a azúcar, está dulce, está rico, sí, fuerte, le puse dos bombas, bien bueno, 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 aquí abajo, volto, muy bien, ingén, muchísimas gracias, prensa, Norwegian, Huele riquísimo. Huele riquísimo.